Sobre aviso, no hay engaño. Te hago una prueba de nicotina. Y si tú sales positiva, te vas directamente de la competencia. Sabremos los resultados que la podrían expulsar. No quiero renunciar. Las chicas enfrentan retos extremos. No se trata de peleas. Se avecinan pruebas decisivas. Y el escenario arderá con Luis Coronel y gente de zona. Nuestra belleza latina. Este domingo, 8-7 Centro, seguido de sal y pimienta. Por Univisión. Gracias por ver el video.